Bueno, no puedo completar con fotos. Nada así, pero no voy a contratar. Para que balancee, ¿no? Yo pensé que ibas a hacer con el aluminio. No iba a hacer con el aluminio, pero ya no tenía este aluminio. Estaba con la ajusta, ¿no? Ya tengo que diseñar todo. Esa es la prueba, nada más. Después lo vamos a hacer con aluminio. Más fácil todo va a estar con aluminio. Este palo también va a ser de aluminio. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Sino que este es el primero. Los tipos de pastillas van a ir variando. Hasta que te salgan. Y las ideas van llegando. Claro, van llegando. Aunque más barato sería de madera. A mí no es tan caro. ¿O no? No, pues ya lo haces todo. Y es vacante. Para siempre todo, ¿no? Ya, bueno, más o menos. Ya. Ponle dos cargas. Uno cada lado. Uno cada lado. Este es un cargador. Uy, que además, no. ¿Lo has pedido? Esa es la cargama, esto. No, pero... Esa es la cargama, esto. No, pero... ¿Le faltó uno? No, también esta. No, pero... Yo la quiero con esta, esta pesa. No, pero... Yo no puedo hacer algo con esta, pero... No, pero... Lo he hecho con esta pesa. Me falta una, ¿no? Bueno. Me interesa. Con lo que hay que hacer. Ya me mira, fíjate. No. Acá hay mucho más. Está bien, pero las poleas son las de carga. Las poleas son las cargas abajo. Sí. Se lo podían hacer con los imanes, ¿no? Podían hacer con los imanes, no? No, no. No, no, no. Es buena idea. Es buena idea, maestro. Los imanes, más, más. Más imanes. Claro, y más barato. Se acaba por la que vale 5 más. Ah. Ahí está. ¿Me das cuenta? Mira. Ahora, ponle... No, está acá. Ah. Ponle acá. A ver. Acá le pones uno. No, ponle acá, mira. Fíjate. Uno acá. ¿Uno acá? Sí. Uno ahí. Y esta pasa al otro lado. No, el torque acá. Ah. Ahí tiene que estar. Claro. Dos por uno. Está acá. No. Es la propiedad computativa de la modificación. Claro. Es por el torque. Dos por uno. Claro. El torque. Dos por uno o dos por uno. Acá puedes ponerle el uno y acá tres. Ah. Ah, sí. Ponle. Pero... Uno acá, ¿no? Aquí tienes otro. Y acá está el tres. Chequemos acá. Está bacán, ¿no? Está bacán. Espacio, espacio. Me emocioné, loco. No. Ponle espacio. Este está jalando, ¿no? Sí. Ahí. Y acá tres. Pero ponle... No. Eh. Dos a un lado, uno... Es que el problema es que de esto de acá es que como forma el peso se... Se desentrope. No. Sácale dos. Dos acá y uno acá. Sí, se desentrope. El problema es que el torque se aumenta. Ah, es que... Empiezas a... El centro de masa. El centro de masa. El centro de masa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. No está tan bueno. Está bien. Ha salido mejor que lo que... Y ahí falta la decoración. No, y se puede hacer así también, ¿no? Así uno y otro acá, ¿no? Ah, mejor. Para que el centro de masa no se modifique. No, no pega. No, no pega ese caso. Bueno, no importa. Ya eso lo veremos. ya tengo la idea ahí está bien ahí tenéis el torque para el inclinado lo más difícil